Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo vídeo exclusivo de YouTube. Bienvenidos a un 10 combates de ensueño WWE contra All Elite Wrestling en una hipotética guerra que combates podríamos sacar de aquí. Os he dejado 10 que creo que pueden ser muy, pero que muy interesantes. Así que vamos allá porque empezamos. El primero tiene que ser un clásico, pero no por ello tiene que ser menos relevante. Jon Moxley contra Seth Rollins contra Roman Reigns este mismo mes, este mismo año, se cumplen 10 años del debut de The Shield y lo hacen con una iconografía detrás espectacular y sobre todo con una ristra de títulos increíble. Jon Moxley tres veces campeón de All Elite Wrestling, campeón mundial en WWE, Seth Rollins campeón de los Estados Unidos en múltiples ocasiones, múltiples veces campeón mundial, canjeando un Money in the Bank en el Main Event de WrestleMania, Roman Reigns reinado más longevo de la historia moderna de la lucha libre a nivel mainstream. En fin, son tres de las mayores estrellas que han pisado un cuadrilátero en estos últimos años en el mundo de la lucha libre. Uno en All Elite Wrestling, los otros dos en WWE. Solo imaginaos que se junte un evento de estas características, un Forbidden Door, una puerta abierta y tengamos a Mox, a Rollins y a Reigns los tres compartiendo un cuadrilátero. Sería increíble, así que mi primera obvia opción, pero mi primera y tremenda opción, sería este triple threat entre Jon Moxley, Seth Rollins y Roman Reigns. Segundo combate para mí de la cartelera y este es uno que quizá no sería increíble a nivel luchístico, pero que desde luego me interesa mucho a nivel de presencia, a nivel de iconografía, a nivel de imagen. Y es Bianca Belair contra Jade Cargill. Dos absolutas mastodontes en cuanto a lo físico, dos privilegiadas de lo puramente estético y son dos luchadoras que están más fuertes que el vinagre. Sí, señores, más fuertes que el sol a mediodía en pleno verano, ¿correcto? Bianca Belair, evidentemente, con unas condiciones atléticas muy superiores a Jade Cargill, pero Cargill con tres o cuatro movimientos, creo que se podría adaptar bien a las circunstancias, podríamos tener un combate de ensueño en el sentido de ver a dos luchadoras, como digo, prominentemente espectaculares en lo físico, ¿no? Con esos bíceps muy marcados, con esas tabletas de chocolate, con esa capacidad de saltar más alto, de ir más rápido, de ser más fuertes. Con lo cual, para mí, este combate, creo que tendría mucho que contarnos, ¿no? A nivel de presencia, así que segundo combate, para mí, en este vídeo, Bianca Belair contra Jade Cargill. El tercero, me voy a lo oscuro, me voy a lo tétrico, me voy a las sombras y voy a daros un Bray Wyatt contra Malakai Black. Un combate que sería un combate, yo creo, de ensueño para todos aquellos que buscan una historia por encima de todo lo demás, ¿no? Quizá no sería el mejor combate en el cuadrilátero, pero sería un combate que se construiría con miles de movidas, con pequeñas cositas, con detallitos, con tal, con cual, con conspiraciones en redes sociales, con musiquitas y demás, ¿no? Creo que sería una construcción digna, sin duda alguna, de dos mentes brillantes en el mundo de la lucha libre, como serían Bray Wyatt y Malakai Black. Uno, por esa oscuridad que trae con un personaje que realmente bebe de sí mismo, como ha tenido que sufrir por todos esos problemas y tiene al demonio encima, que es Bray Wyatt, y por el otro lado, como uno ha tenido que resurgir de sus cenizas para reconvertirse y para coger de la oscuridad su maná de la vida, ¿no? Ha conseguido ser muy bien acompañado en este periplo, con Buddy Matthews en este caso, y con Brody King, y además también con Julia Hart en House of Black en All Elite Wrestling, pero solo imaginaos la cantidad de promos, la cantidad de cosas, la cantidad de detalles y la cantidad de pistas que nos podrían dar tanto WWE como All Elite Wrestling en la construcción de este combate. Yo estoy dentro, ¿eh? Tercera opción en este caso, Bray Wyatt contra Malakai Black. Cuarto combate de mi cartelera particular de ensueño, WWE contra All Elite Wrestling. Pues bien, vamos a coger a DIY, sí, este es un combate manido que ya se ha visto, pero lo quiero ver 50.000 veces más a ser posible. DIY, Johnny Gargano y Tommaso Champa contra FTR, contra Cash Wheeler y Dash Harwood. Ya sabemos la capacidad que tienen estos dos equipos, ya sabemos que se han enfrentado en el pasado, pero además también sabemos que han evolucionado mucho tanto sus personajes como a nivel luchístico. FTR convirtiendo posiblemente en el mejor equipo de todo el año 2022 y Johnny Gargano reconvirtiéndose a un aspecto quizá un poco más cómico, siempre manteniendo su vertiente luchística. Tommaso Champa más de lo mismo, ¿no? Han evolucionado mucho como para entender mejor las aristas, las capas y los pequeños detalles que se cuecen dentro del encordado. Con lo cual, solo imaginaos con todo ese background, a sabiendas de lo que nos dieron en el pasado, tener a FTR y a DIY luchando en una guerra de marcas, en una guerra de empresas, WWE contra All Elite Wrestling a día de hoy. Me parece que sería espectacular, así que yo, ¿qué queréis que os diga? Yo estoy dentro para este cuarto combate, FTR contra DIY. Número 5. Me voy a ir a lo que creo que podía ser un combate de altura y que muy posiblemente sería la representación más real de lo que supondría tener a la cara de la compañía femenina en WWE contra la cara de la compañía femenina en All Elite Wrestling. Sería un Becky Lynch, The Man Big Time Becks, contra la doctora Britt Baker, DMD. Además, tienen cierta historia detrás. Recordemos que Britt Baker es la pareja, en este caso, de Adam Cole, que la pareja de Seth Rollins, en este caso es Becky Lynch, y que todo, todo bebe de la lucha libre, ¿no? Sus familias están entroncadas por completo en el mundo del wrestling. No me importaría tampoco ver un combate mixto, pero sin duda alguna creo que el Becky Lynch contra Britt Baker podía ser catalogado como el combate quizá más importante a nivel de destrozo, ¿no? A nivel de batalla real entre la supremacía, entre WWE y All Elite Wrestling, así que me apetecería mucho este combate. Sí que es cierto que Britt Baker está un punto o dos por debajo de la capacidad luchística de Becky Lynch, quizá también en cuanto a personaje, pero solo imaginaos, solo imaginaos, ¿eh? Becky Lynch destrozando a Britt Baker en promos, Britt Baker haciendo lo propio a la inversa en el siguiente episodio a Becky Lynch, ¿no? Metiéndose en el apartado personal y demás. Creo que podría estar muy, pero que muy guapo. Así que este número 5, Becky Lynch contra Britt Baker. Número 6. He decidido irme un poco por lo virtuoso y he decidido coger a 4 de las grandes futuras superestrellas de cada empresa, o mejor dicho, 2 y 2, y convertirlo en un combate a 4 esquinas que creo que puede ser el combate del futuro. De hecho, podría ser catalogado como el combate del futuro. Serían, por parte de All Elite Wrestling, Jungle Boy y Darby Allin, no he escogido a Sammy Guevara porque no me cae bien y tampoco creo que sea un luchador increíble. Darby Allin tiene esa aura que, desde luego, Guevara no tiene. Jungle Boy me parece un futurible campeón. Y por la otra parte metería a los dos, quizá más obvios. Braun Breaker, actual campeón de NXT. Carmelo Hayes, excampeón norteamericano. Solo imaginaos las secuencias que podríamos tener con un Darby Allin saltando desde lo alto, partiéndose el lomo contra todas las mesas, sillas, escaleras y lo que haya por ahí, que en dos tics lo que sea. Imaginaos a Jungle Boy sangrando a borbotones. Imaginaos a Carmelo Hayes vibrando y saltando por todos lados. Imaginaos a Braun Breaker destrozando a todo el que se ponga a su paso, además de hacer movidas también aéreas a pesar de su peso y de su fuerza. Me parece que este sí podría ser un combate que podríamos catalogar como banger, ¿no? Como diría Seamus banger after banger after banger, ¿no? Solo poneos en la tesitura. ¿Quién se podrá hacer con la victoria? ¿Quién podrá reconocerse como ese gran nombre a tener en cuenta del futuro, ¿no? Esta es una batalla por el aquí y el ahora, ¿no? Y creo que Jungle Boy, Darby Allin, Carmelo Hayes y Braun Breaker pueden ser cuatro de esos que la puedan batallar sin ningún género de dudas. Así que número seis que se va para ellos. Número siete. Os voy a dejar ya un poquito de leyendas, ¿no? Voy a dejaros a Ricky Stars por parte de Dolely Wrestling y me apetece mucho que acabe enfrentándose a John Cena. Sí que es cierto que ahora mismo John Cena está a lo que está, está en Hollywood y demás, pero no deja de ser un partimer, con lo cual vamos a incluirlo aquí. Solo imaginaos los momentos que podríamos tener en el micrófono con Ricky Stars por un lado y con John Cena por el otro. Solo imaginaos la savia nueva de Ricky Stars, un tío muy diferente al resto, con un John Cena establecido, el rey de la Sin Nation, un personaje que se ha caracterizado por ser el hijo o el amante de los niños, ¿no? Por ser el hijo supremo de todos los padres y, ojo, ojo, ¿eh? Porque en el cuadrilátero no difieren tampoco mucho, no tienen los dos grandes movimientos, pero tienen cuatro o cinco que son de los buenos y, además, saben muy bien venderse a sí mismos, ¿no? Ricky Stars es un maestro de la propaganda, John Cena lo ha sido toda la vida e imaginaos ese momento WWE contra All Elite en el que el padre, digamos, le enseña al hijo, ¿no? Imaginaos solo a John Cena diciéndole, ahora te paso el testigo a Ricky Stars, ¿no? Me parece muy interesante, así que el número siete va a ir para ellos, para John Cena, las promos, evidentemente, contra Ricky Stars. Número ocho, se nos acerca ya el sabroseo, ¿eh? Se nos acerca ya el salseíto. Número ocho, se lo van a llevar Kenny Omega y AJ Styles. No podía no juntar a estos dos megalodones, a estos dos grandes luchadores. Recordemos que solo han compartido cuadrilátero dos veces, que es algo que me fascina, ¿no? Una, si no me equivoco, en 2006 y la otra en un tag team en New Japan Pro Wrestling. Estamos hablando de que no se han juntado prácticamente para nada dos tótems de Japón, dos luchadores que han marcado una época increíble, a su vez, de forma muy diferente y que se han convertido en dos de los grandes luchadores históricos del mundo de la lucha libre, ¿no? Cuando se cuenta la historia del wrestling, seguro, seguro que vamos a hablar de AJ Styles y de Kenny Omega. Justo antes de que se retire AJ Styles, solo imaginaos, no le quedan muchos años de carrera, solo imaginaos ese combate de ensueño contra Kenny Omega. Ese sí que podría ser un cabeza de cartel espectacular. Solo las secuencias, los momentos, los movimientos, las ventas de golpes, los fenomenal foran, por un lado, que si luego tienes un bitrigger, el intento de One Wing and Angel, cómo se pueden revertir esos momentos, me parece que podría ser espectacular. Así que mi número 8 va a ir para Kenny Omega contra AJ Styles. Número 9, nos acercamos al final y viene lo bueno, ¿eh? El número 9 va a ir para Jamie Hayter en el apartado de All Elite Wrestling, ahora campeona femenina de All Elite. Y por el otro lado, WWE, voy a colocar a una luchadora que ahora no está, pero que ha estado toda, prácticamente toda su vida ha crecido en WWE, que es Sasha Banks. Vino de las indies, pero luego llegó, se convirtió en The Boss y a partir de ahí directa al estrellato. Si vuelve al cuadrilátero, que veremos si lo hace, a mí me da la sensación de que lo hará en WWE, pero pensad un momento, poneos en la tesitura. Sasha Banks siempre ha querido ir a Japón a luchar contra las mejores, que son las Yoshis japonesas. Jimmy Hayter viene de Japón, Jimmy Hayter viene de hacer cosas interesantes en la empresa Stardom, que es única y exclusivamente femenina. Sasha Banks ha dicho que siempre ha querido ir allí. Bueno, pues si no puedes ir, vamos a traerte un pedacito de Stardom a ti, y qué mejor que hacerlo contra la campeona actual de All Elite Wrestling, ¿no? Jimmy Hayter, una de las grandes estrellas a nivel habilidoso dentro del cuadrilátero, contra Sasha Banks, que es una pedazo de superestrella a todos los niveles, ¿no? Imaginaos secuencias, imaginaos momentos, solo imaginaos el público. Yo creo que se volvería completamente loco en un Banks contra Hayter. Es un combatazo, un combatazo de ensueño. No sé si llegará a darse algún día. La lógica me dice que posiblemente no, pero solo pensad, solo pensad. Solo poneos en un futurible en el que tengamos a una Sasha Banks y a Jimmy Hayter en el cuadrilátero, les den 20 minutos y a partir de ahí, virtuosismo. Disfruten del wrestling, ¿no? Así que mi número 9 va para Sasha Banks contra Jimmy Hayter. Y en el número 10, señoras y señores, en el número 10, y lo he dejado para el final, para mí el que tendría que ser un combate que cerrase el mayor evento habido imaginable y por haber del mundo de la lucha libre, posiblemente un WrestleMania, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Qué tendría que ser un The Rock por parte de WWE? Contra MJF por parte de All Elite Wrestling. ¿Qué voy a decir de este combate? Y ya no solo del combate, ¿qué voy a decir de la construcción de este combate? ¿Vale? Porque el enfrentamiento yo creo que podría considerarse uno de los más grandes que pudiésemos ver. La estrella del pasado contra la estrella del futuro. Es uno de los más interesantes que podríamos ver, sobre todo por personajes. El tío más querido de la faz de la tierra, el actor mejor pagado, un tío que viene y tiene mucho respeto por la lucha libre, contra otro al que le da igual absolutamente todo. Un tío que, vamos, desempeña un papel de heel espectacular, que la gente le quiere solo para buchearle y que tiene muy poquito respeto por el wrestling. Él solo quiere dinero, dinero y más dinero, ¿no? Pues en esa tesitura imaginaos el super mega babyface de The Rock contra el super mega heel de MJF. Solo imaginaos a The Rock levantando, arqueando la ceja y hablándote de una promo, diciéndote que MJF bla 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 y que salga MJF y destroce a The Rock. Me parece que eso puede ser, podría ser, un colisión, colisión de megatones. Colisión de megatones, colisión de protones, de lo que sea, explota el mundo. Solo imaginaos. Es que solo imaginaos. The Rock contra MJF cerrando un WrestleMania en noche 2, por ejemplo. podría ser un evento inolvidable. Quizá el wrestling no es el mejor. No me importa en absoluto. Solo quiero que pensemos en la construcción y en lo que le podría decir MJF a The Rock y lo que le podría contestar The Rock con esa labia que tiene a MJF. En una eventual vuelta, poniéndole over quizá con victoria para MJF y afianzando la supremacía del mega ultra heel. Bueno, son sueños húmedos en este caso que no sé si van a poder llegar a darse. A mí también me da la sensación de que este combate está difícil, pero ahí está. Como número 10, como cierre de cartel The Rock por parte de WWE, MJF por parte de All Elite Wrestling. Quiero que me dejéis en comentarios qué pensáis sobre esta cartelera. Si os gusta, no os gusta. Si falta alguien. Yo creo que faltan nombres. Quizá Brian Danielson podría tener algún que otro combate por allí, por WWE. Quizá Adam Cole también o Keith Lee. Hay varios nombres que podrían tener ahí algo que decirnos en WWE y viceversa. Hay luchadores que me apetecería ver en otras circunstancias. Quizá Randy Orton luchando contra alguien más contrastado. Quizá un Chris Jericho a estas alturas de su carrera, no lo sé. Pero dejadme por los comentarios qué pensáis sobre esta lista, sobre estos 10 combates de ensueño WWE contra All Elite Wrestling y cuál es el combate o los combates que vosotros pondríais. Así que dejádmelo por los comentarios que me interesa un montón y así abrimos debate y vemos con qué, con qué colocamos, a quién colocamos con quién en el mundo de la lucha libre en esta rivalidad WWE All Elite Wrestling. Así que por mi parte, como siempre, yo me despido. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Recuerda, dadle a me gusta y seguidme por aquí. Dadle a la pestaña de suscribirse y continuamos. Así que muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós.